GARFIL 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 ¿Qué tal gente? ¿Cómo estáis? Espero que vaya todo muy bien, yo aquí con el gato poniendo las patas, el gato GARFIL Quería empezar el vídeo hablando seriamente porque el otro día cuando hice el vídeo del Recuerden ese en el que dimos un paseo por el campo enseñando los viñedos al parecer por haber llamado estafadores a unas personas que participaron en la estafa de los infelicianos pues sin haber dicho los nombres siquiera y eso que a mi me dijeron que el que lo huele debajo el culo lo tiene pues sin haber dicho los nombres se han dado por aludidos por algo será y me han exigido que pida disculpas públicamente así que gente cuando toca toca quiero pedir disculpas por ser tan sexy y debería ser delito andar por la calle con este cuerpecito lo estás contando lo estás contando a ver o sea recibo acoso a diario recibo amenazas a diario insultos a mi familia insultos a todo el mundo el que me rodea falta de respeto a mi abuelo fallecido bueno fallecido asesinado por la ETA y le falta el respeto y me exiges que pida disculpas por llamar estafador a un estafador si venga y mañana voy a la plaza del pueblo me bajo los pantalones y empiezo a gritar azotarme porque es lo que me falta ya no que pida disculpas y disculpas por ser tan sexy dicho esto quiero comentar un poquito un par de cositas de de la Aurora del canal de Granada a Teduang se está volviendo loco el gato quisiera comentar un poquito un par de cositas del canal de Granada a Teduang la primera cosita es darle las gracias porque parece que aunque sea poco a poco y aunque parece que le está costando entenderlo pues parece que quiere convencerse de que no está bien lo de grabar mientras conduce grabar mientras tiene el coche en marcha va por el auto vía auto, quizá carretera, etc. como le queráis llamar no está bien porque te puedes llevar una vida por delante incluso la tuya misma pero más preocupante es la de terceros que no tienen ninguna culpa de que tú vayas haciendo esa infracción pero parece ser que el gato va a tirar las pinzas vas a tirar las pinzas gato si no en cuanto suelte las patas se cae que eso parece ser que que bueno que ahora que también os digo ha hecho dos vídeos explicando que tiene que dejar de hacerlo lo que pasa que en el primero no sé si lo visteis que en el primero que dice que tiene que dejar de de grabar cuando va conduciendo acaba de hablar se pone a conducir y sigue hablando acaba de decir que que no va a grabar más mientras conduce y se pone a conducir y sigue y sigue hablando al móvil claro por lo cual otra vez le volvieron a decir pero vamos a ver si estás hablando de que no vas a grabar mientras conduces para que te pones a conducir otra vez grabando cállate paga el móvil y luego cuando te pares sigues hablando parece ser que se dio cuenta yo se lo dije otra gente también le dijo lo mismo y bueno al parecer pues ha salido otra vez de parado en el coche explicando otra vez que va a dejar de grabar mientras conduce esperemos que así sea porque el otro día la excusa que pusiste de que todos los youtubers lo hacen no me vale si todos los youtubers se tiran al pozo no creo que tú vayas detrás más en tu caso que nos contaste no hace mucho que tu marido había tenido un accidente en coche etc. ¿no? oye hay que tomar conciencia con estas cosas nadie tiene la culpa de lo que tú vayas haciendo en el coche y algún día puedes llevarte un niño por delante un animal o tener un accidente con otro coche y cargártelo y es una vida con la que vas a cargar toda tu vida es una mochila muy pesada así que me alegro que por lo menos estés intentando tomar conciencia de ello también quería explicar una cosita del vídeo de Aurora que me pareció muy curioso y que aunque a ella puede parecerle una tontería o puede parecerle una estupidez a mí no me lo parece yo me quedo con ese detalle que me resulta importante está la Aurora en casa y llegan sus hijos del colegio y su hijo le dice ojito eh le dice mami no voy a salir en los vídeos porque si no Yasser creo que dice me está viendo no quiero que me vean me voy a esconder no te dice nada eso Aurora aunque para ti te parezca una tontería ya sé que te cuesta entender las cosas ya lo he visto que hemos tenido que decirte 40.000 veces lo de no conducir mientras grabas etcétera porque ha habido que explicártelo 40 veces y de muchas maneras que al final parece que lo has entendido pero te ha costado te va a costar también entender el mensaje que en tu cara te ha dado tu hijo pequeño repito mami no voy a salir en los vídeos porque si no Yasser me está viendo Aurora su amigo Yasser no es el único que le está viendo están viendo miles de personas entre ellos varios pedos y lo grave no es lo que haga su amigo Yasser lo grave es lo que puedan hacer con las imágenes de de tus hijos estos pedos su amigo no es el único que le ve o sea el preocupante no es su amigo pero no nos tomemos la frase que ha dicho el niño como gilipollez y tomémoslo como ejemplo te ha pedido no salir más en los vídeos te lo ha pedido tu propio hijo tú te lo has tomado en broma a mí no me parece ninguna broma nada más no voy a ensayar tampoco aquí con con Aurora porque parece ser que nos va haciendo caso y eso me gusta porque me hace caso no le estoy diciendo que me haga la comida ni ninguna gilipollez le estoy diciendo cosas que son normales cosas exigibles que son normales como no sobre exponer a los niños o como conducir mientras grada nos hace caso sabe que es por su bien y el bien del resto de las personas me alegro tengo una tos he pasado una noche no he dormido nada garcil hijo estás muy rebelde que te has tomado que te has metido las trompas de farlopio madre que te parió jame eh porque es tan cabrón a ver explícanos porque es tan malo explícanoslo 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 se me pone el móvil aquí vale que yo no tengo una polla móviles de esos vale ya ya sé que no se llama apoya móviles antes de que me corregáis quería hablaros un poquito de los comentarios que he visto en el canal infeliz porque llevan unas semanas sin subir los vídeos y cuando se tiran unos días sin subir los vídeos pues sé que la gente tristemente se desespera ¿no? la gente se amarga parece que se van a morir porque no suben los vídeos y quiero comentar un poquito algunos comentarios que he visto ahí he visto un comentario que dice ya no vemos lo que pasa es un comentario de desesperación esa persona lleva muchos días esperando que subáis el vídeo y ante la desesperación se ve obligado a comentar ya no vemos lo que pasa es un comentario que entre líneas se ve un comentario con mucha desesperación otro comentario Carlota ¿por qué no subes más vídeos? también desesperación qué triste qué triste se me hace leer estos comentarios que leo de seguidores de fanáticos obsesionados con dos personas que no es que no sean nadie que es que sí son pero lo que son es un par de delincuentes estafadores y vosotros estáis vosotras vosotros me da igual fanáticamente obsesionados estáis desesperados porque un día llegue a las 3 y haya vídeo es una locura es una locura que la estabilidad emocional en su día dependa de que esta gente suba un vídeo a las 3 de la tarde pero más más comentarios este sí que me parece muy heavy dice una infeliciana estoy muy preocupada no subes vídeos está todo bien Kenia está bien estáis todos bien porque no dais una explicación estoy preocupada que dios os bendiga nunca jamás entenderé porque yo puedo ser un fanático del Barça pero cuando no juega el Barça no voy a mandarle un comentario ni voy a mandarle un mensaje a Laporta y le voy a decir Laporta ¿por qué no juega el Barça? estoy muy preocupado ¿qué le pasa a mi Javi? ¿qué le pasa a mi Pedri? ¿qué le pasa a Rafinha a Laporta? estoy muy preocupado ¿estáis bien? no no pasa nada no se acaba el mundo no se acaba la vida si no suben vídeo incluso os puedo asegurar que la vida irá a mejor que la vida será más increíble más fantástica y más buena onda y todo será muchísimo mejor si no vuelven a subir vídeo nunca más porque ¿para qué? para sobreexponer a una niña para maltratar y abandonar animales para estafaros para jugar con vuestra economía para jugar con vuestras carteras para eso sale más rentable que no suban absolutamente nada y vosotras no os engañan os mean en la cara os dicen que llueve y os lo creéis pero es que encima si no suben vídeo vais desesperados no os dais cuenta no os dais cuenta que si no sube un comunicado si no os avisa porque es muy fácil cuando le interesa bien que escribe un comunicado pero cuando no le interesa que es cuando le interesa teneros enascuas desesperadas ansiosas eso le encanta no os habéis dado cuenta que siempre es lo mismo siempre que se va unos días nunca escribe un comunicado para avisaros de lo que tarda de que está bien de que está mal no os dais cuenta de que mientras vosotras no podéis dormir preocupadas a ella le suda el toto y no me vengáis no me vengáis otra vez con el cuento del fallecido porque del fallecido se rieron en vida del fallecido se lo curaron en vida que reunieron hicieron una recolecta para esa persona para esa familia que nunca le entregaron y se quedaron con el dinero incluso abelino cogió a la niña y dijo que la niña olía mal una hija de esa persona entonces ahora no me vengáis con el cuento de que están de luto ni milongas porque vais al instagram de cautar vais al instagram de cautar y cautar sigue con el instagram que ahora resulta que es modelo y no se que tal cual y ella tiene el instagram activo sigue su vida normal sigue haciendo las cosas normales y es un familiar suyo también entonces no me vengáis con ese cuento algo estarán tramando algo estarán preparando pero lo que tenéis que tener muy claro es que no le importáis absolutamente nada si le importaseis os respondía le habéis mandado mensajes de ánimos mensajes de apoyo le habéis dado el pésame en 20.000 personas le habéis dicho de todo preguntáis por ellos desesperados y ellos no responden no pierden ni un solo segundo de su vida en que vosotros no estéis preocupados porque no sé si no lo habéis piado todavía o es que os gusta tragar mierda que no les importáis absolutamente nada que lo único que le importa de vosotros son vuestras carceras es vuestro dinerito lo único que les importa son vuestras visitas son vuestras suscripciones es sacar dinero a vuestra costa con la pena y con todo eso que suelen hacer siempre con sus artimañas con sus estafas con sus engaños con sus mentiras eso es lo único en Felicianas que les importa de vosotras y no os dais cuenta y el día que os dais cuenta vais a flipar que no es casualidad no es casualidad que cada vez más personas en mi canal vengan decepcionadas con ellos abriendo los ojos no es casualidad que ya seamos casi 2.000 personas que de las 2.000 igual 1.500 1.600 eran antes seguidores de estas personas y si fuesen 4 o 5 ok pero no os dais cuenta que ya es mucha gente la que va abriendo los ojos mientras vosotras seguís ahí preocupadas sin dormir deseando que llegue a las 3 de la tarde para ver si por fin suben vídeo no hombre no no hombre no y es que siguen habiendo comentarios Carlota que pasa que no subes vídeos menos mal que he visto un comentario que dice un poquito la verdad dice dice en comentarios tenéis mucha gente dándose el pésame y no contestáis a nadie sois como otros youtubers no os importan los suscriptores me estáis decepcionando menos mal que hay gente que va abriendo los ojos porque esto es lo normal abrir los ojos es lo normal seguir ciego con dos delincuentes estafadores no es lo normal no dejéis que os engañen más no dejéis que os estafen más se están riendo de vosotros y sacando los cuartos tenéis que reaccionar rápido antes de quedaros sin las vacaciones del verano por dárselo a ellos que todo ese dinero que habéis mandado es que la situación es muy grave habéis querido ayudar a un familiar que hoy está fallecido y la habéis querido ayudar mandando dinero para esta familia dinero que nunca llegó a esta familia porque los infelices dijeron que iban a grabar que iban a hacer un vídeo cuando le entregasen el dinero que vosotros habéis mandado y nunca hubo ese vídeo que más queréis que más pruebas queréis para abrir los ojos en serio vamos a ver os lo vuelvo a explicar porque sé que algunas sois de cabeza muy dura escucharme os acordáis cuando fueron a la casa de este señor que acaba de fallecer que descanse en paz y que Dios si existe lo cuide y esas cosas que se suelen decir pero recordaréis que estos dos personajes estos dos sinvergüenzas fueron a la casa de este señor y su familia a grabar en las condiciones en las que vivían para obtener el mayor número de visitas posible para lucrarse para lucrarse de la pobreza de esa familia y ellos ganar dinerito pero es que no contentos con eso organizaron grupitos como siempre para conseguir recolectas para esa familia y os volcasteis os volcasteis con esa familia mandando dinero unos más otros menos etcétera pero mandasteis dinero os volcasteis con una familia ¿por qué? porque ellos habían dicho que en el momento que tuviesen vuestro dinero iban a grabar un vídeo entregándoles dicho dinero ¿dónde está ese vídeo? ¿alguien lo ha visto? ¿alguien tiene el vídeo entregándole el dinero? no, ¿verdad? no hay más preguntas señoría bueno hay muchos comentarios de ¿por qué no subís vídeos? muy desesperados muy desesperados gente hay vida ahí fuera hay unos canales en youtube flipantes hay canales buenísimos de aventura que os gusta lo que hacen de la huerta de sembrar del campo de la finca y todo eso tenéis ahí el canal de la finca la maye tenéis el canal de nazaret la huertina de tony tenéis al patica ahí comiendo la mayonesa como si fuese agua tenéis muchos canales muy divertidos que no van a jugar nunca con vuestra cartera muchos canales os dais cuenta que no responden que a ellos no les cuesta nada subir un comunicado por muy mal que estén por muy mal que estén que yo no me lo creo porque ya les conozco pero aunque fuese verdad vamos a poner oye vamos a permitirles que tengan derecho a estar mal pero me vas a decir que no tienen un segundito un gramito de fuerza para escribir un comunicado y deciros estamos bien esta semana no hay vídeo volvemos el lunes o todavía no volvemos estamos bien no os preocupéis algo no suben absolutamente nada porque saben que así os tienen en ascuas saben que así os tienen ansiosas y cuando vuelvan a subir un vídeo van a tener más visitas que nunca porque vais a ir todos a saco y ellos lo saben y se aprovechan de ello mira que gato más guapo no me digas que no es precioso el gato es Garfil ¿dónde está Coco? ¿dónde está Coco Garfil? arriba no está Coco bueno por cierto aparte de de cuando se lucraron con todo esto a mí me queda una duda a ver si me la sabéis responder en este vídeo me gustaría que me echaseis una mano en decirme el niño de esa familia de la familia del fallecido el niño de esa familia que había ido a Chahuen a que esta gente le ayudase para empezar en el colegio a que la familia del violino ayudase a ese niño a empezar en el colegio que lo vimos que salieron en un vídeo con él no se supo nunca más nada ¿dónde está ese niño? alguien sabe que fue de él alguien sabe si sigue en Chahuen estudiando o tuvo que volverse alguien sabe algo porque mucho el niño viene a Chahuen a estudiar no supimos nunca nada más de él son cosas extrañas son cosas raras no se hacen pensar estas cosas no veis que no es nada normal ¿dónde está ese niño? gente se avecina drama se avecina drama hoy ha empezado el ramadán quiero felicitar a todas las musulmanas que haya en mi canal las musulmanas llaneras y las conversas que vayan a celebrar esta gran festividad para ellos a las reales a las reales no las que lo celebren para posturear a las reales y nada más ¿no? pasarlo muy bien no paséis mucha hambre compraros cada una 25 kilos de carne yo tengo en casa un Godzilla si lo necesitáis pues hoy os lo mando lo troceáis, etc. ¿vale? se avecina drama se avecina drama preparados porque al empezar el ramadán yo no sé si esto será otra vez una técnica ¿os acordáis cuando dijo también que lo cobraba de Youtube y estuvo ahí preparando el terreno? yo os decía yo os decía está preparando diciembre en diciembre va a empezar la sobreexposición del nacimiento en diciembre va a empezar la explotación del parto tú tienes razón si ahora no pues venga no tienes el... estabas muy bien ahí parado si eso, límpiate la patita así cochino ramadán están preparando el terreno para aprovechar el mes de ramadán y si no aprovechan el mes de ramadán entonces será muy raro y muy turbio igual tiene razón en que Youtube ya no es su principal sustento bueno, bellotas digo... bueno llaneras llaneros escuderas escuderos nada más como ya sabéis aquí estamos aquí estamos si necesitáis algo me habláis por el gmail danielmartineznaranjo todo junto 8 con número arroba gmail punto com danielmartineznaranjo 8 arroba gmail punto com y en comunicado en comunicado he dejado un mensaje para quien quiera que opine de que podemos hacer al llegar a los 2000 suscriptores cuando lleguemos okidoki ya venía la bella ven bella ven bella ven aquí y hola ya no irás bella y hola ahí a la bella a la bella a la bella a la bella y la Carol y la Carol a la bella 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 a la Carolina a la Carolina gente suscribiros que es gratis que tenemos que llegar a los 2000 enseguida que mira que alegría cuando lleguemos a los 2000 hay que llegar ya que somos los mejores y cuanto más seamos mejor y porritos no zumitos sí